para su vida. Síguenos en nuestras redes sociales como Centro Vocacional de Monterrey. Escucha, confía y responde. ¡Suscríbete al canal! 3. Llegando al templo, sigue las indicaciones para entrar. Usa gel. Siéntate en los lugares asignados. 4. Participa con fe y devoción en la celebración. Podrás dar la paz mediante un gesto a la distancia. La Sagrada Comunión se dará en la mano, conservando la sana distancia en la fila. Al comulgar, no te quites el cubrebocas, solo bájalo. La colecta se realizará al salir de misa o puede colocarse directamente en las alcancías. Al salir, conserva la sana distancia de manera ordenada y con paciencia. Gracias por conservar la sana distancia. ¡Vivamos lo nuevo! Misión COVID Arquidiócesis de Monterrey ¡Vivamos lo nuevo! Al asistir a misa 1. Respetar el aforo permitido del lugar 2. Conservar la sana distancia 3. Procurar la higiene personal y del lugar 4. Usar siempre cubrebocas 5. Respetar a todos Gracias por conservar la sana distancia ¡Vivamos lo nuevo! Misión COVID Arquidiócesis de Monterrey Descarga en tu celular la aplicación apostólica En donde encontrarás Noticias locales Misal Liturgia de las Horas Donaciones Biblia Buscar parroquias Y horarios de misa La iglesia ahora más cerca de ti Buenas tardes Vengan todos ustedes Es un gusto poder estar de nuevo compartiendo Con ustedes estas meditaciones Esta lectura de la Biblia en tiempos de pandemia Soy el Padre Jaime Jesús Garza Morales Y pues continuamos en este día Esta serie de reflexiones que estamos haciendo En torno a los relatos de la pasión De nuestro Señor Jesucristo en los evangelios Pues como hemos estado viendo en estos días anteriores Hemos comenzado a reflexionar Sobre todo en esta semana del mes de la Biblia El mes de septiembre Sobre el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo El lunes vimos desde la perspectiva de Marcos Aunque también vimos algunas cuestiones introductorias El día de ayer vimos ya el Evangelio de Mateo Y el día de hoy vamos a empezar a reflexionar El relato de la pasión de Jesús En el Evangelio de Lucas Sin más preámbulos vamos a comenzar Con esta reflexión Con este tercer Evangelio sin óptico En el que vamos a reflexionar precisamente Este sufrimiento vicario de Cristo Visto desde la perspectiva del sufrimiento humano Y como nosotros tomando de ejemplo a nuestro Señor En su pasión muerte Pues podemos también aprender a leer Esta realidad que vivimos en estos días Pues desde esta perspectiva divina Pues sin más preámbulos Vamos a comenzar hablando precisamente De pues este relato De la pasión de nuestro Señor Jesucristo En el Evangelio de Lucas Y este relato Pues como ya lo hemos estado hablando Antes de comenzar a reflexionar Sobre algunas escenas en particular Pues me gustaría poder compartir con ustedes Algunos datos que nos van a ayudar A entender mejor este relato Y el objetivo de Lucas Al escribirlo de la manera en que lo hizo Y lo primero que quisiera tocar con ustedes Son hablar acerca de algunas escenas Propiamente lucanas Es decir Vamos a ver Cuáles son los momentos Los sucesos De la pasión de Jesús Que sólo están escritos En el Evangelio de Lucas O que Lucas modificó De alguna manera O que Lucas omitió Y que se encuentran En los otros dos Evangelios sin ópticos Que son Mateo y Marcos Esto nos va a ayudar A tener un panorama general De el relato de la pasión En el Evangelio de Lucas Primero me gustaría entonces Iniciar con las escenas completas Que pone el evangelista Lucas En su relato Y que son propiamente lucanas Es decir Solamente se encuentran En el Evangelio según San Lucas Estas escenas no se encuentran En ninguno de los otros dos sin ópticos Y básicamente son tres Aunque en realidad Deberíamos decir Que son cuatro específicamente Pero es que La primera O las primeras dos Son discursos Que hace Jesús Después de la última cena En los Evangelios sin ópticos En Marcos y en Mateo Después de la última cena Suceden inmediatamente Los sucesos Bueno De la predicción De las negaciones de Pedro Y luego se transportan Directamente a la escena En el Getsemaní Donde pues va a comenzar Ya todos los sucesos Del arresto Y lo que va a desencadenar Estos sucesos Sin embargo Lucas Pone un realce En añadir dos discursos Que Jesús dice Después de la última cena Estos dos discursos No están unidos Sino que más bien Después de la última cena Jesús dice uno Luego viene la predicción De las negaciones de Pedro Y después dice otro Y básicamente Estos discursos Van en relación A algunas cuestiones Que Jesús mismo Ya había enseñado A los discípulos Pero que tal vez El Evangelista Lucas Quiere dejar en claro En este momento Tan trascendente De la vida De nuestro Señor Jesucristo El primero de ellos Habla sobre El hecho de que Debemos de ser Los menores Debemos de aspirar A los puestos Más bajos Tenemos que ser Los más pequeños Los servidores De los demás En este preámbulo De el arresto De Jesús El Señor Está incitándonos A recordar Que no debemos Buscar los primeros lugares Sino que debemos Estar en los últimos Y después Viene esta serie De palabras De frases Que dice Jesús En el segundo discurso Que son un tanto Emblemáticas Y E icónicas Cuando le dicen De que Aquí hay una espada De que Ahora sí Tomen Los morales Tomen las cúnicas Etcétera Etcétera Estos discursos Como les digo Son propiamente Del Evangelio de Lucas Y no los encontramos En ninguno De los otros Evangelios sinópticos Y Como les digo Aunque no son Nuevos temas Que el evangelista Mete en el Evangelio Si realzan Puntos fundamentales De la fe Y la esperanza Que debemos De tener Como discípulos En nuestro Señor Jesús Luego La siguiente escena Particularmente De Lucas Es Cuando Jesús Va Y se presenta Ante Herodes Esta presentación De Jesús Con Herodes No aparece En ningún Otro Evangelio Esta escena Es propiamente De Lucas Y esto Ya trae Como Consecuencia Preguntarnos Muchas cosas Acerca de De la veracidad De esta escena Que Siempre La hemos Tomado Como parte De Pues de los Sucesos De la pasión De Cristo De hecho Se encuentra Presente En esta Devoción Personal Que tenemos En los días De la semana Santa En el jueves Santo Cuando visitamos Los siete templos Y entonces Uno de ellos Es el recordar Este momento Pero lo interesante Aquí lo que tiene Que Que Quedarnos Claro Es que esta escena De Jesús Santo Herodes Solamente Lucas La relata En su evangelio Esta escena No lo vamos A encontrar En ningún Otro Lugar De ningún Otro evangelio Y por eso Es una escena Particularmente Lucana Y es que Lucas Quiere Hacer Resaltar El hecho De que Pilato No quiere Convertirse En el Verdugo De Jesús Pareciera De alguna Manera Que Lucas Quiere poner De manifiesto En el relato De la pasión De su evangelio Que realmente Quienes Condenan Ni matan A Jesús Son Los judíos Los sumos Sacerdotes El sanedrino Porque De alguna Manera El que Jesús Vaya Con Herodes Es Presentar Esta Este deseo De Pilato De no Querer Condenar A Jesús Y por último Una escena Emblemática En la pasión De nuestro Señor Jesucristo Que es este Famoso Buen ladrón El Famoso El ladrón Que entra Al reino Cuando está Crucificado Con Jesús Porque le dice Hoy mismo Estarás Conmigo En el paraíso Este buen ladrón Que la tradición Después Lo Denominó Como Dimas Es Una escena Que solamente Se encuentra En el evangelio De Lucas Y esta escena Nos recuerda El perdón Y la misericordia De Jesús Jesús Sigue perdonando Aún Padeciendo Y sufriendo En la cruz Y cuando un pecador Se arrepiente Jesús Lo sigue Tomando Lo sigue Abrazando Para llevarlo Al reino De su padre Es una actitud De Jesús Que siempre Está en el evangelio De Lucas Lucas De hecho Es el que Tiene Las parábolas De la misericordia Ustedes recordarán Estas parábolas Del capítulo 15 Que se encuentran Allí escritas Y que son La oveja perdida El draco Perdido Y el hijo Pródigo Y que manifiestan La misericordia De Dios Padre Lucas siempre En su evangelio Está preocupado De presentar Esta acción Misericordiosa Divina Y precisamente Por eso No podía Dejarlo atrás En el relato De la pasión El hecho De que perdone Al buen ladrón A Dimas Para aceptarlo En su reino Porque está Arrepentido Pues es la muestra De esta misericordia Divina Tanto así Que antes De esta escena Jesús está pidiendo Perdón Por quienes Lo están Crucificando Entonces Básicamente Estas son las escenas Que se encuentran En el evangelio De Lucas Y que no se encuentran En ninguna otra parte De los evangelios Sinómos También Habría que hacer Notar Que además De escenas Completas Hay algunos Cambios Que hace Lucas En el orden De los acontecimientos Si ustedes Recordarán El lunes Cuando estábamos Viendo Los relatos De la pasión Y la manera En que estaban Escritos Y con Encarenados Uno tras otro En las escenas Pues veíamos La similitud Entre todos Los evangelios Sin embargo Lucas es el que Hace un poco Más de retoques Y cambia Algunas escenas Este De lugar Para darle Un sentido Distinto A la Presentación Del relato De la pasión El primer cambio Que podemos notar Es el anuncio De la traición De Judas Que aparece Después de la Última cena Mientras que En todos los evangelios Este Anuncio Se encuentra Antes de la Última cena Y por lo tanto Podríamos decir Que casi Casi Judas No participa De esta cena En Lucas Al estar Después De esta De este Acontecimiento Tan importante Está poniendo De manifiesto El evangelista Que Judas Participa De la Última cena Es decir Judas Se encuentra En la Última cena Y lo que Significa Que Judas Este en la Última cena Porque eso Significa Entonces Que Judas Come Y bebe El cuerpo Y la sangre De Cristo No hace falta Que entre En detalles De esta Teología De la Institución De la Eucaristía En la Última cena Pero si Es conveniente Recordar Que allí Es cuando Se da Este primer Momento Y este Primer Momento Judas Lo vive También Junto Con los Otros Apóstoles Y es Importante Porque Lucas Recalca Entonces Que la Misericordia Divina Como ya Lo había Mencionado Sigue Estando Presente No Acaba Dios En la Persona De nuestro Señor Jesucristo Quiere Mostrarnos Que siempre Está dispuesto A perdonarnos A amarnos A entregarnos Todo de Si Aun cuando Nuestra Respuesta Es negativa Aun cuando Nuestra Respuesta Es de Traición Y de Maldad Aun así En toda Esa Maldad Que podamos Vivir O tener Dios Sigue Presentándose Misericordioso Ante Nosotros Para que Nosotros Practiquemos También Esa Misericordia Otro Elemento Que Cambia Lucas En su Relato De la Pasión Son Las Negaciones De Pedro Que Están Puestas Estas Negaciones Antes Del Juicio Del Sanedrín Mientras Mientras Los Evangelios Sinópticos Marcos Y Mateo Primero Sucede El Juicio Y Después Viene Esta Escena Lucas Cambia El Sentido Porque No Quiere Hacer Parecer Que De El Juicio De Sanedrín Vienen Las Negaciones De Pedro Sino Que Pedro Niega A Jesús Aun Antes De Que Este Condenado Es decir Pedro Está Negando A Jesús Antes De Que Sea Nominado Como Un Reo De Muerte Y De Esta Manera Entonces A Pedro Se Le Puede Bajar Un Poco El Nivel De Este De Responsabilidad Ante Estas Negaciones ¿Por Qué? Porque Si Pedro Niega A Jesús Cuando Ya Es Condenado Es 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 Cuando Ya Dicen Este Es Reo De Muerte Es Un Blasfemo Y Entonces Pedro Lo Niega Pedro Está De Alguna Manera Asintiendo Esta Condena De Jesús Y Por Eso Quiere Retirarse Alejarse De Que Se Ha Identificado Con Él Mientras Que Si Pedro Niega Antes De Que Jesús Sea Condenado Y Presentado Como El Blasfemo Entonces Aquí Se En Un Ambiente Todavía De Fraternidad Es Es decir Pedro Está Negando A Jesús No Porque Tenga Miedo A Ser Contado Con Él Como Un Blasfemo Como Un Enemigo De Dios Sino Sino Que Pedro Aquí Está Negando A Jesús En Un Nivel De Amistad En Un Nivel De Disipulado Y Esto Todavía Podríamos Nosotros Pensar Que Es Más Fuerte Que Lo Anterior Porque Pedro Aquí Al Negar A Jesús Antes De Que El Sanedrín Haga El Juicio Está Identificándose Como Aquel Que No Es Amigo De Jesús Porque Aún Ni Siquiera Sabe Cuál Va A Ser El Resultado Del Juicio Y Ya Se Está Queriendo Des Desenlazar De Jesús Y Por Último Tenemos Otro Elemento También Que Lucas Cambia Que Es El Juicio Ante Pilato Y No Es Que Cambie De Lugar Está Encadenado En La Misma Serie De Sucesos Y Acontecimientos Relatados Sino Que Este Juicio Ante Pilato Es Interrumpido Ya Anteriormente Les Mencionaba Que Esto Sucede Cuando Pilato Manda A Jesús A Presentarse Ante Herodes Este Envío De Pilato Hacia Herodes Se Da Precisamente Porque Cuando Pilato Dice El Texto Escribe San Lucas Que Cuando Pilato Se Da Cuenta Que Era Un Nazareno Quiere Entonces Un Galileo Quiere Entonces Enviárselo Herodes Que Se Encontraba Allí Por Las Fiestas De Pasco Para Que Sea Él Que Lo Juste Porque Herodes Es El Tetrarca De La Región De Galileo Propiamente A Herodes Le Corresponde El Juicio De Jesús Porque Herodes Es El Gobernador De La Región De Donde Jesús Es Nativo Y Esto Muestra Un Deseo Como Ya Les Decía De Pilato De No Querer Condenar A Jesús De Mantenerse De Alguna Manera Alejado De Esta Condena Que Los Somos Sacerdotes Quieren Que Realice Sobre Jesús Por eso En El Evangelio De Lucas El Relato De La Pasión Mientras Está Con Pilato Es Interrumpido Con Este Envío Nosotros Sabemos Lo Que Sucederá Herodes No Podrá Hacerle Ningún Juicio No Querrá Hacerlo Tampoco Y Lo Devuelve Al Pretorio Para Que Pilato Termine El Juicio De Jesús Con El Desenlace Que Nosotros Ya Conocemos Estos Cambios Son Los Que Lucas Ha Hecho En Su Relato De La Pasión Pero Si Nos Damos Cuenta Son Mínimos Son Pequeños Cambios Que Realmente No Afectan A El Orden De Los Acontecimientos Que Solo Dan Uno Que Otro Énfasis En Alguna Idea Pero Que Al Final Lucas Sigue Permaneciendo Fiel A Un Relato Homogéneo De La Pasión Hay También Además Algunas Escenas Que Lucas Omite Y Son Específicamente Dos Dos Escenas En El Relato De La Pasión De Lucas No Se En Cuenta La Primera De Ellas Es La Unción En Betania Esta Unción Lucas No La Tiene Esta Unción Se Da Inmediatamente Después De Que Se Hace El Complot De Los Somos Sacerdotes Con Jugas Para Que Lo Entree Y Entonces Sucede Esta Unción En Betania Mientras Que Los Sinópticos Y Juan Presentan Esta Escena Como El Preámbulo De La Pasión De Nuestro Señor Jesucristo Lucas Omite La Escena Porque De Alguna Manera Ya La Había Presentado En Otro Momento Mientras Jesús Se Dirigía A Jerusalén Y Ciertamente Podemos Identificar Esta Escena Tal Cual Porque Aunque Juan Dice Que La Unción En Betania Sucede En La Casa De Lázaro Marta Y María Los Sinópticos Mateo Y Marcos Dicen Que Esta Unción Sucede En La Casa De Simón Y Este Simón Que Mencionan Mateo Y Marcos Es El Mismo Simón Que En El Evangelio De Lucas Ya Había Invitado A Jesús En Capítulos Anteriores Para Que Fuera A Su Casa Y Aquella Mujer Si Ustedes Recordarán Es La Escena Cuando Llega Una Mujer Con Un Perfume De Alabastro Que En Un Frasco De Alabastro Perdón Que Pone Unge Los Pies De Jesús Y Con Sus Cabellos Los Limpia Y Está Llorando Etcé Etcé Esa Escena De Lucas Es La Misma Escena De La Unción En Betania Que Sucede En Los Evangelios Sinópticos Por Eso El Deseo De Lucas De No Querer Repetir Una Escena Que Él Ya Había Matizado En Su Evangelio Mientras Jesús Camina Hacia Jerusalén Y Que Bueno Ahora Para Que El Lector No Se Confundiera Y No Creyera Que Era La Misma Pues Decide Mejor Omitirla Y No Presentar Y La Otra Escena Que También Lucas Omite Y Que Es Más Interesante Su Omisión Es La Coronación De Espinas Y Nos Tendríamos Que Preguntar Que Es Lo Que Motiva A Lucas Para Eliminar Esa Escena Esa Esa Escena Que Elimina Mientras Hace Unos Cambios Unos Retoques En Otras Partes Y Agrega Una Que Otra Escena Una Que Otras Palabras En Otros Momentos Decide Extirpar Completamente Del relato De la Pasión De Su Evangelio La Escena De La Coronación De Espinas Y Es Que Esta Escena Aunque Nosotros Ya La Vemos Como Parte Del Proceso De La Pasión De Nuestro Señor Es Una Escena Muy Cruenta Una escena En Donde Le Ponen Una Corona A Jesús De Espinas En Donde Sangra En Donde Se Burlan Y Seguramente Para Lucas Y Para Los A Quienes Lucas Estaba Escribiendo Los Destinatarios De Su Evangelio Pues Tal vez Esto Pudiera Parecer Muy pronto Y Puede Desdecir El Hecho De Que Jesús Es El Hijo De Dios Y Para Evitar Este Problema Lucas Entonces Podrá Decidir O Tal vez Decidiría Eliminar Esta Escena Ciertamente No Podemos Estar Seguros De Cuál Es El Por Qué Lucas Decide Eliminar La Coronación De Espinas Pero De Lo Que Podemos Indagar A Leer La Manera En Que Él Escribió El Relato De La Pasión Pues Es Precisamente Este A Lucas No Le Agrada Presentar A Jesús Tan Sufriente Tan En Manos De Los Romanos Pecadores Y Por Lo Mismo Esta Escena Al Ser Tan Cruga Y Tan Presente En Estos Puntos Pues Decidirá Eliminar Tanto Es Así Que Por Eso Lucas Decide Cambiar Algunas Palabras De Jesús Que Le Parecen Demasiado Fuertes O Demasiado Inexplicables En El Contexto De La Pasión Como Puede Ser Por Ejemplo Cuando Dice Dios Mío Dios Mío Porque Me Has Abandonado Ya Lo Veremos Más Adelante Que Lucas Decide Cambiar Estas Palabras Porque Le Parecen Que Son Muy Fuentes Entonces Esa Podría Ser La Razón Por La Que Al Final La Coronación De Espinas Desaparece Del Relato Lucano De La Pasión Ya Con Con Esto En Vista Ya Tenemos Entonces Ya Conocemos Un Poquito El Panorama General De Cómo Lucas Va Presentando Su Relato De La Pasión Y Entonces Con Esto Ya Podemos Adentrar A Otros Puntos Sobre Este Relato Y Por ello Quisiera decir Unas Palabras Antes De Hacer La Reflexión De Algunos Pasajes Sobre La Teología Que Se En 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 El Evangelio De Que Lucas Presenta En Su Relato De La Pasión Y Entre Las Cosas Que Podemos Decir Hacia Grandes Rasgos Pudiéramos Decir Que Lucas Presenta A Jesús Siempre En Una Continua Acción Ministerial Jesús Continúa Realizando Los Signos Y Las Palabras Que Realizaba Mientras Estaba En Su Ministerio Público Mientras Jesús Se Dirige A Jerusalén Porque Recordemos Que El Evangelio De Lucas En Su Mayor Parte Es Un Jesús Itinerante Que Se Dirige De Galilea Hacia Jerusalén Más De Diez Capítulos Están Centrados En Este Recorrido De Jesús Este Jesús Itinerante Que Con Palabras Y Obras Va Presentando El Reino De Los Cielos Pues Lo Sigue Haciendo Mientras Sufre La Pasión Hay Una consonancia Mientras Él Sufre Y Muere Sigue Presentando Su Acción Ministerial Y ¿Cuál Es la Acción Ministerial De Jesús En El Evangelio De Lucas Pues Ya Lo Hemos Repetido Varias Veces Esta Acción Ministerial Es Principalmente Mostrar El Amor Misericordioso Del Padre Esta Búsqueda Que Hace El Padre De El Pecador Y El Perdón Que Otorga Dios A Aquel Ser Humano Que Se Arrepiente De Corazón Esta Misericordia Divina La Sigue Presentando Lucas En Su Relato De La Pasión Con La Manera Que Presenta Jesús Otro Punto De La Teología Es Que Lucas Presenta Jesús Ya No Tanto Como El Siervo Sufriente Si Ustedes Recordarán El Lunes Les Decía Que Los Relatos De La Pasión Tratan De Presentar A Jesús Como El Justo Sufriente De Los Almos Pues Aquí Lucas Trata Más Bien De Identificarlo Como Un Profeta Mártir Es decir Jesús Es Aquel Que Ha Venido De Parte De Dios Y Que Va A Morir Por La Misión Que Ha Recibido Quiere Presentar A Jesús Como Aquel Que Es Capaz De Entregar Su Vida Por El Reino De Los Cielos Y esto Es Precisamente Para Que Nosotros Siguiendo Las Huellas Jesús Hasta Ser Capaces De Entregar Nuestra Vida De Depositar Nuestra Vida En Manos De Dios Porque El Reino De Los Cielos Lo Merece Es Es Precisamente La Manera En Que Jesús Se Presenta En El Relato De La Pasión De Lucas Y Que Es Una Invitación A Que Nosotros También Lo Invitemos Y Por Último Lucas Pareciera Que Trata De Presentar Y Pasión Muerte Y Resurrección Van En Caminadas A La Expiación De Los Pecados Lucas Quiere Dejar En Claro Que Jesús Está Muriendo De Una Manera Voluntaria Para Recibir La Expiación De Los Pecados Del Mundo En El Relato De La Pasión Lucas Manifestará Esta Presencia Siempre De Cristo Como Aquel Que Viene Y Que Sufre Para Eliminar Los Pecados Ya Una Vez Dicho Un Poco Acerca De La Teología Quisiera No Dejar Pasar Un Punto Que Es Interesante En El Relato De La Pasión Del Evangelio De Lucas Y Es La Relación Que Existe Entre Su Relato De La Pasión Con El Relato Del Nacimiento Nosotros Recordaremos Que Solamente Dos Evangelistas Dos Evangelios Narran Los Sucesos Del Nacimiento De Cristo Mateo Y Lucas Y Lo Interesante Es La Relación Tan Estrecha Que Existe Entre Un Relato Y El Otro Y Esta Relación No Será Por El Hecho Lógico Natural De Que El Que Muere Perdón El Que Nace Va A Morir Si Quien Nace Morirá Quien Muere Es Porque Ha Nacido Esta Relación Lógica Natural Entre El Nacimiento Y La Muerte No Es Lo Que Lo Que Está La Base De Esta Unificación Entre Los Relatos Del Nacimiento E Infancia De Jesús Y La Pasión Hay Elementos Todavía Más Profundos En El Por Ejemplo En Ambos Relatos Hay Un Ángel Anunciante Hay Un Ángel Que Anuncia La Voluntad De Dios De Que Sucede El Milagro Tanto De La Encarnación Como De La Muerte De Nuestro Señor Lucas Es El Único Que En El Momento En El Que Jesús Está En Getsemaní Manda Un Aparece Más Bien Un Ángel Enviado Por Dios Padre Para Confortar A Jesús Este Envío Del Ángel Es El Mismo Envío Que Dios Padre Hace A Aquella Virgen En Nazaret Esta Comparación De Presencias Angélicas Muestran Ya Una Identificación Entre Uno Y Otro Relato Tal Pareciera Que El Ángel Es La Personificación Del Inicio De Estos Acontecimientos Salvíficos El Ángel Anuncia A María Que Va Concebir Y Entonces Nace Jesús El Ángel Aparece Para Confortar A Jesús Sufriente En El Getsemaní Que Va A Ser Arrestado Y Que Después Padecerá Y Morirá En Este Ángel Es Un Elemento Que Une Ambos Relatos Por Otra Parte También Se Encuentra El Hecho De Que En Ambos Relatos Tanto En El Nacimiento Como En La Muerte En La Pasión Lucas Presenta El Ciert 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 Ciertamente No No Sino En Todos Aparece El Hecho De Que En La Última Cena Jesús Al Tomar La Copa De La Bendición Dice Esta Es La Sangre De La Nueva Alianza La Alianza Antigua Que Estamos Viviendo Diría Jesús En La Última Cena Esa Alianza En Donde El Pueblo Celebraba La Salida De Egipto Esa Alianza En La Que Pusieron La Sangre Del Cordero En Los Inteles De Las Puertas Para Que El Ángel Exterminador No Entrara Y No Reinar A La Muerte En El Pueblo Hebreo Esa Alianza Ya Ha Caducado Y Por Eso Necesita Ser Renovada Y Esta Renovación Jesús La Hace En Esta Copa De Bendición Es Como Si Jesús Dijera Ya No Hay Una Sangre De Cordero Que Pueda Liberarlos Del Ángel Exterminador Ahora Necesitan Diría Jesús De Mi Sangre Para Poder Que Con Mi Sangre Manchen Los Vinteles De Sus Corazones Para Que El Pecado Y La Muerte No Puedan Entrar Y No Sean Ustedes Personas Que Viven En El Reino De La Muerte De Eso Se Trata Una Nueva Alianza La Nueva Alianza De Jesús En El Relato De La Pasión No Va Encaminado A Otra Parte Sino A Renovar Ese Amor De Dios En El Que Por Su Sangre Nosotros Nos Liberamos Del Poder De La Muerte Y Del Pecado La Sangre De Cristo Nos Ha Liberado Esa Es Precisamente Una De Las Acciones Que Encadenan Tanto El Relato De El Nacimiento Como El La Pasión Otro Momento Son Los Adoradores De Jesús Que Van En Estos Momentos Principales Y Que Son Extraños Extraños Porque Tal Pareciera Que No Deberían De Estar Ahí Por Un Lado El Relato Del Nacimiento Lucas Pone A Los Pastores Que Van Adorar A Jesús Y Que Al Final Estos Adoradores Se Van Contentos Si Pero Extrañados De Todos Los Acontecimientos Que Han Otra Parte También En El Relato De La Pasión Cuando Jesús Muere Y Después De Que El Oficial Romano Dice Su Profesión De Fe Dice Que Todo El Pueblo Todos Los Que Estaban Ahí Comenzaron A Darse Golpes De Pecho Y Se Alejaron Extrañados De Esta Muerte De Jesús Fíjense Como De De Esta Manera Están Unidos De Estos Dos Relatos En Donde Se Manifiestan Esta Manera Extraña De Acercarse Al Misterio De Dios Y Por Último La Presentación De Jesús En El Templo Que Es Una Profecía La Famosa Profecía Que Hace Simeón Pues No Puede No Llamarnos A La Pasión Cuando Nosotros Leemos Que Simeón Después De Bendecir A Los Padres De Jesús Le Dice María Este Niño Ha Sido Puesto Para Este Quebrando De Muchos En Jerusalén De Y A Ti Una Espada Te Atravesará El Alma Pues No Podemos No Irnos En El Pensamiento Y Dar Inter Comunicar Este Este Momento Este Relato Con El Momento De La Pasión Del Sufrimiento Que Va Sufriendo María Y Que Al Final Es Este Personaje Jesús El Que Causa Una División En El Pueblo Mientras Unos Creen En El Otros No Creen En El La Profecía De Simeón Escrita En El Relato De La Infancia Llega A Cumplirse Tiene Su Cumplimiento En El Relato De La Pasión Esto Entonces Ya Nos Manifiesta Ya Nos Muestra La Relación Que Existe Entre Uno Y Entre el Otro Y Entonces Ya También Nos Está Enseñando Que Lucas Tiene En Su Mente El Hecho De Que El Relato De La Pasión Es La Conclusión De La Obra Ministerial De Jesús El Evangelio Está Llegando A Culmen Y Por Eso Es Necesario Hacer Esta Famosa Inclusión Recordemos Que Una Inclusión En Biblia Es Una Técnica De Escritura Que Se Usa Para Comenzar Y Terminar Un Relato Con La Misma Idea O Con Las Mismas Palamas Y Tal Parece Que Es Lo Que Quiere Dejar En Claro Lucas Todo El Evangelio Está Llegando Ya A Su Fin Porque Jesús Está Cumpliendo La Última Parte De Su Acción Ministerial Está Entregando Su Vida Con Nos Nos Una Vez Visto Un Poco Estos Elementos Que Yo Creo Que Nos Han Ayudado A Clarificar Mejor El Relato De La Pasión En El Evangelio De Lucas Pues Creo Que Es Importante Ya Quisiera Reflexionar Con Ustedes Acerca De Dos Relatos Que Perdón Tres Relatos Que Se En El Relato De La Pasión De Lucas Y Que Pues Meditar Un Poco Más La Palabra De Dios Quisiera Iniciar Con La Traición De Judas Quisiera Leerla Con Ustedes Jesús Todavía Estaba Hablando Cuando Se Presentó Una Multitud Uno De Los Doce Llamado Judas Venía Al Frente De Ellos Y Se Acervó A Jesús Para Besarlo Pero Jesús Le Dijo Judas Con Un Beso Entregas Al Hijo Del Hombre Los Que Estaban Con Jesús Se Dieron Cuenta De Lo Que Iba A Suceder Y Le Preguntaron Señor Atacamos Con La Espada Y Uno De Ellos Atacó Con La Espada Al Servidor Del Sumo Sacerdote Y Le Cortó La Oreja Derecha Jesús Dijo Basta Ya Y Tocando La Oreja Del Servidor Lo Curo Después Dijo A Los Venido Con Espadas Y Palos Como Si Fueran Delincuente Sin embargo Yo estaba Todos Los Días Con Ustedes En El Templo Y No Me Apresaron Pero Este Es El Momento En El Que Les Toca Actuar A Ustedes Porque Es La Hora Del Poder De Las Tinievas Este Relato Es Muy Interesante Y Nos Llama La Atención Siempre Por La Presencia De Judas Como El En Este Relato Está Jesús Y Judas Y Están Los Apóstoles Y La Multitud Que Ha Venido Y Judas Se Acerca A Jesús A Darle Un Beso Porque Esa 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 Señal Que Han Pactado Para Entregar A Jesús Recordemos Que Era De Noche Tal Vez No Había Mucha Luz Y Los Oficiales Los Soldados Del Templo Tal Vez No Conocían A Jesús Así De Primera Mano Tenían Que Saber Quién Era Y Por Eso Pactan Este Signo Para Decirles Quién Era Jesús Pero Este Signo Es Muy Interesante Porque Es Un Signo De Amor De Fraternidad De Amistad Y Un Signo Tan Claro Y Tan Puro Judas Logra Convertirlo En Un Signo De Traición Y Esto Nos Debe Recordar Hermanos Y Hermanas Que Nosotros También En Momentos Difíciles Podemos Convertir Signos De Dios En Signos Que Nos Traigan Malestar O Oscuridad De Nuestra Vida A A Son De Un De A Son Sin Pero Le sucedió a Judas y nos puede suceder también a nosotros. Algo interesante es esta acción que hace Jesús, que aunque le cortan la oreja al servidor del sumo sacerdote, Jesús va y la cura. Y esta acción sigue siendo la acción misericordiosa. A pesar de esta tribulación, a pesar de esta confusión que existe entre los discípulos de Jesús, los que vienen a arrestarlos y seguramente todo el griterío y el desorden que se hizo, Jesús viene a dar orden y tranquilidad a las cosas. Y no solo a los buenos, no solo a sus discípulos, sino también y además, sobre todo a aquellos que no tienen amor y paz en su corazón, porque al sanar a este siervo, está sanando a aquellos que vienen a apresarlo, a dañarlo. Jesús muestra así que Él viene a amar y a perdonar a todos. Y esto manifiesta entonces cómo el poder de las tinieblas a veces puede hacer que convirtamos nuestra fe, nuestro pensamiento en cosas que nos apartan de Dios. Otro pasaje que quisiera comentar con ustedes es el momento en el que Jesús, cargando con la cruz, se encuentra con las mujeres de Jerusalén. Y dice, Este pasaje siempre nosotros lo hemos visto como un pasaje en donde hay mujeres que de alguna manera consuelan a Jesús. Pero si nos damos cuenta, la respuesta de Jesús nos tiene que hacer comprender que no es un pasaje bueno, que Jesús no está alabando a las mujeres, que Jesús está regañando a aquellas mujeres de aquel pueblo que llora sí, pero que no está haciendo nada. Dice, seguían a Jesús una multitud de la mujer, que es una multitud de la mujer. ¿Pero qué hacían? Nada. Solo lloraban y se lamentaban, pero no eran capaces de aliviar el sufrimiento de Jesús, como en la tradición recordaremos a la Verónica, que con una acción concreta va y le ofrece agua y limpia el rostro de Jesús. Jesús, estas personas, estas mujeres no están haciendo nada más que llorar. Es una actitud que no tiene un movimiento, que no sirve en la vida de fe, porque Jesús quiere que actuemos, que hagamos algo, que no nos quedemos llorando por nuestros pecados, sino que nos pongamos a caminar y a transformar nuestra vida de tal manera que esta vida de pecado cambie y se transforme en vida de virtud. No se trata solamente de llorar las cosas que hacemos, sino de poner en práctica una transformación de vida que haga que se transforme nuestra vida. Por eso, Jesús dice, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes, porque sus acciones están muertas. ¿Cuál es la intención de nuestras acciones? ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos momentos de pandemia, en nuestra casa, en nuestra vida, con las personas con las que convivimos? ¿Realmente estamos proponiendo cosas nuevas o simplemente nos estamos lamentando de la situación que vivimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos comportando ante esta situación difícil? ¿Pensamos en la tristeza de las personas que están sufriendo o tratamos de hacer algo para aliviar estos sufrimientos, estos acontecimientos que pasan? Creo que el relato de las mujeres nos ayudan a entender un poco eso. Y ya por último, para finalizar, quisiera mencionarles sobre la muerte de Jesús. Tengo aquí el pasaje porque quisiera que viéramos lo principal en el pasaje. Dice Lucas que era casi mediodía y se oscureció toda la tierra hasta la media tarde porque el sol había dejado de brillar. La cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de decir esto, expiró. Fíjense cómo el texto está escrito de tal manera que la cortina del templo que se rasga por la mitad es lo más importante en la muerte de Jesús. Esta cortina del templo no es una pared del templo como a veces las películas nos hacen creer. Es la cortina, el velo del santo de los santos que se rasga y que hace entonces que la muerte de Cristo nos dé acceso directo a Dios. La muerte de Jesús ha hecho que ya no exista nada que nos detenga en nuestra acción de entrar al misterio de Dios. Nosotros ahora podemos entrar al misterio de Dios gracias a la muerte de Cristo. El sufrimiento, el momento difícil que padecemos, es un momento que nos ayuda a podernos adentrar en este misterio. La muerte de Jesús en el Evangelio de Lucas muestra esta idea fundamental. La muerte de Jesús nos da el acceso al Padre. Pues con esto terminamos este momento de reflexión del relato de la pasión en el Evangelio de Lucas. Los seguimos invitando a que nos sigan acompañando en este mes de la Biblia, en estas reflexiones que estamos haciendo de la Biblia en tiempos de pandemia. Y pues bueno, el día de mañana continuaremos reflexionando sobre la pasión de Jesús en el Evangelio de Lucas. Muchísimas gracias a todos por su atención y que sigamos creciendo a la luz de la palabra divina. Muchas gracias. Vive tu proceso vocacional y conoce a más jóvenes con la inquietud de saber qué es lo que Dios tiene preparado para su vida. Síguenos en nuestras redes sociales como Centro Vocacional de Monterrey. Escucha, confía, esconde. Septiembre, mes de la Biblia. Por eso tenemos una serie de programas dedicados a profundizar y meditar la palabra de Dios. No te lo pierdas, de lunes a viernes, 6 de la tarde. Encuéntranos en Facebook y YouTube como CDA, Canal Digital Arquidiocesano. Vivamos lo nuevo. Al asistir a misa. 1. No olvides al salir de casa. Usar siempre cubrebocas. Lavarte las manos. Llevar gel personal. 2. Hay un aforo limitado. Conserva la sana distancia de 1.5 metros. 3. Llegando al templo. Sigue las indicaciones para entrar. Usa gel. Siéntate en los lugares asignados. 4. Participa con fe y devoción en la celebración. 5. Podrás dar la paz mediante un gesto a la distancia. La Sagrada Comunión se dará en la mano, conservando la sana distancia en la fila. Al comulgar, no te quites el cubrebocas. Solo bájalo. La colecta se realizará al salir de misa o puede colocarse directamente en las alcancías. Al salir, conserva la sana distancia de manera ordenada y con paciencia. Gracias por conservar la sana distancia. Vivamos lo nuevo. Misión COVID. Arquidiócesis de Monterrey. Vivamos lo nuevo. Al asistir a misa. 1. Respetar el aforo permitido del lugar. 2. Conservar la sana distancia. 3. Procurar la higiene personal y del lugar. 4. Usar siempre cubrebocas. 5. Respetar a todos. Gracias por conservar la sana distancia. Vivamos lo nuevo. Misión COVID. Arquidiócesis de Monterrey. Descarga en tu celular la aplicación apostólica, en donde encontrarás noticias locales, misal, liturgia de las horas, donaciones, Biblia, buscar parroquias y horarios de misa. La iglesia ahora más cerca de ti. 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 ¡Suscríbete!